Y ocupan de callejones, noches de tejados, puentes a los coches, esquina planeando el palo. Y estás perdiendo la cabeza, y hasta la noción del tiempo, tal vez un verte que no quieres engañar el sueño. Y sin mirar el espalco, tienes tu buena verdad a la cara, y no está detallendo porque es un perro con cara de rabia y a ellos atrás con cara de vida te motiva lo que era gasto de los besos y la risa tengo el corazón oxidado al menos de lo pasado pues esperando una esperanza y con los que pagan grupos en sus venas sangre en la mano abejas de la pena y hadas deslocadas y amarguras amaboras su abenacuita es bastante toda es una fallecera y cualquier esquina no me espera mano a mano con la vida que soy amigo de tu amigo pero sin sanidad que no me espera que no me espera que no me espera y a ellos atrás con cara de vida que moviliza lo que era gasto de los besos y la risa Tengo el corazón oxidado, alrededor de lo pasado Estoy esperando la esperanza y no se paga Tengo el corazón oxidado, alrededor de lo pasado Ya hasta el lado Cuando el calor se hace, no se paga Cuando el calor se hace, no se lo paga Cuando el calor se hace, no se paga Cuando el calor se hace, no se paga Y de aquellos alentos a la vida De los días, de los abastos De los besos y las risas Tengo el corazón oxidado, alrededor de lo pasado Estoy esperando la esperanza y no se paga Y de aquellos alentos a la vida De los días, de los abastos De los besos y las risas Tengo el corazón oxidado, alrededor de lo pasado Estoy esperando la esperanza y no se paga ¿Dónde? ¡El lavabo! ¡Y a mi lavabo!